A esta hora se va a presentar la segunda ponencia del día, vamos a verla. Bueno, adelante. Y antiimperialista, saludo feminista y antiimperialista. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Debo reconocer que cuando el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela me invitó a esta ponencia, sentí un profundo honor, un gran orgullo de poder estar acá en este partido. Un gran partido revolucionario. Saludo a la dirección nacional, a la juventud del partido, a los embajadores y embajadoras que nos han venido acompañando en este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo decía que sentí un profundo honor, porque quienes de alguna manera u otra vivimos el nacimiento de este partido, sabemos que este partido nació en revolución. nació de la revolución bolivariana con una dirección muy clara de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. ¿Y cómo concibió el comandante este partido? No en vano, el partido se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí está el rumbo, está el faro que guía el accionar de un partido político que de ese parto, en una revolución asediada por los imperios más salvajes que ha conocido la historia de la humanidad, pudo dar origen a lo que hoy es el partido más grande de nuestra América Latina y el Caribe. Con bases sólidas, ideológicas, lamentablemente no pude escuchar la ponencia del profesor Luis Brito, pero me han comentado, querido profesor, y yo decía, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho y el profesor Luis Brito iba a dar alguna conferencia, todos corríamos a escucharlo, porque la palabra del profesor Luis Brito es una palabra sabia, acertada, atinada, que da guiatura. Y es bueno de esos recuerdos de juventud reencontrarnos aquí, profesor Luis Brito, en una misma batalla, en una Venezuela que, como ustedes bien saben, porque están en vanguardia de batalla, en una Venezuela asediada desde que llegó el comandante Hugo Chávez y ese asedio imperial ha recrudecido desde que el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia. Como un hijo de Chávez, humilde, un humilde trabajador al servicio de nuestro pueblo. Y yo decía que recordaba esos días, querido hermano Diosdado, hermano en revolución, soldado leal, cuando yo regresé a Venezuela en el año 2002, Diosdado para nosotros quienes transitábamos estos caminos por la transformación de Venezuela, Diosdado fue y sigue siendo un gran referente de nuestra revolución. Diosdado ha demostrado en todas las circunstancias y en todas las batallas la lealtad a la altura del pueblo más humilde, del pueblo más vulnerable, del pueblo socialista de Venezuela y sobre todo ha dignificado la soberanía nacional. Yo quería dar estas palabras de introducción, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela no es cualquier partido, nació de un parto, pero traía también raíces de otros partidos políticos de la historia contemporánea de Venezuela. Mi hermano Eduardo Piñate sabe bien de qué estoy hablando, porque Eduardo viene del frente de la Liga Socialista, partido fundado por Jorge Rodríguez. Y cuando nosotros vemos el desarrollo en lo que devino el porvenir de algunos partidos de la izquierda venezolana, es muy importante resaltar la caracterización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sabemos lo que ha pasado con un partido tradicional de la supuesta izquierda de Venezuela, secuestró la voz de nuestro pueblo y se puso al servicio de los imperios. En el Partido Socialista Unido de Venezuela eso no es posible, porque si algo llamó a la preocupación de nuestro comandante en la fundación del partido, es que fuera un partido del pueblo venezolano, de las masas, de todo el pueblo venezolano como un cuerpo político, como un cuerpo orgánico, no el partido dueño del pueblo, es al revés, es el pueblo dueño del partido, como partido de expresión de participación política, de democracia. Y Chávez concibió el partido como un espacio donde quienes habían sido excluidos de la vida política y democrática en nuestro país, en el ejercicio de la Cuarta República, tuvieran un espacio para alzar su voz. Este es un partido donde es imposible que las élites se impongan. Es imposible y lo vemos en cada congreso y en este congreso también, donde más de 2.400 delegados y delegadas están expresando el sentir de unas bases y son bases en sí mismas. Así que es un partido que necesariamente es de arraigo democrático, de arraigo participativo y que en ningún momento se puede prestar al servicio de élites que secuestren la voz de los pueblos, ni que secuestren la participación de los pueblos. Chávez lo concibió como un partido que se pusiera al servicio de las necesidades del pueblo y hablaba el comandante Chávez de la inmensa deuda social que había dejado el punto fijismo en el pueblo venezolano y decía Chávez, lo que voy a citar textualmente, el partido tiene que trascender lo electoral, se trata de levantar el proyecto socialista, este no es un proyecto asexuado ideológicamente ni políticamente, es un proyecto socialista y lo que significa la construcción del socialismo. Y yo no digo por qué, cuando me hablaron de la ponencia me dijo el vicepresidente de qué se trataba querido Pedro, joven Pedro, me dijo vas a hablar del 1 por 10 y el 1 por 10 es un método, pero el método no puede desvirtuarse, ni puede despolitizarse ni puede tampoco estar ajeno a lo ideológico. Es un método al servicio de la construcción del proyecto socialista como nos llamó el comandante Hugo Chávez. Y como lo ha concebido además el presidente Nicolás Maduro, quien ha dicho el éxito de la revolución bolivariana tiene que estar fundamentado en la construcción del poder popular. Estoy dando elementos iniciales para poder llegar al método, querida Madre María, al método del 1 por 10. Y decíamos entonces que el 1 por 10 es el método para garantizar la construcción del proyecto socialista. Desde que el comandante Hugo Chávez arribó al poder y el pueblo venezolano con él arribó al poder, Venezuela no ha estado exenta de gravísimas amenazas. Sabemos lo que ha pasado en la historia, intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de socavar y violentar nuestra integridad territorial, de vulnerar nuestro ejercicio a la autodeterminación, de atentar contra el proyecto de soberanía nacional. Y justamente el partido y es a lo que estamos convocados y es a la invitación, querido hermano Diosdado, a la que nos ha llamado el presidente del partido y también presidente de la república, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Ha llamado al partido en convertirse ese cuerpo político electoral que ha ganado todas las elecciones en este país desde el periodo de la revolución bolivariana, exceptuando dos elecciones que significaron tragedia para nuestro pueblo. Pero han llamado a convertir ese aparato electoral en un aparato de gobierno verdadero. Y aquí quiero hacer una incisión, un aparato de gobierno no llamado al clientelismo que enterró al puntofijismo y a la cuarta república. No es un ejercicio de gestión para reparto de cargos, no, en lo absoluto, es un ejercicio de gestión desde la unidad mínima territorial de la organización popular para atender las demandas más sentidas del pueblo venezolano, para restituir las heridas sociales que ha dejado el bloqueo criminal. Así que el 1x10 permite que el pueblo venezolano organizado en ejercicio del poder popular direccione directamente sus recursos. Creo que algo le escuché al profesor Luis Brito sobre el tema del presupuesto, sobre el control previo, sobre el control popular. Pero, querido profesor, el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado y nos ha dicho el 1x10 al servicio del buen gobierno socialista, para la construcción del proyecto socialista en el peor de los escenarios, en las peores de las dificultades, tengamos nosotros un rumbo, tengamos nosotros un norte. Un método con filosofía, con ética. El profesor Luis Brito también habló de la ética revolucionaria, de la moral, de lo que significa el ser chavista. El chavista es un ser humano amoroso. Lo guía al amor por el prójimo, por la patria, por sí mismo. Lo guía a la dignidad. No se concibe a un chavista que no sea digno. Lo guía a la humildad. Fuera del ejercicio, aquellos funcionarios que han desviado al burocratismo, a la indolencia, a la corrupción, a la arrogancia, que le cuesta entender y escuchar al pueblo. Así que el presidente ha concebido un método que a través de plataformas tecnológicas permita la conexión directa, el ejercicio de la base del pueblo. Y yo quiero poner el ejemplo, Diosdado, de las UVC. Cuando nosotros vamos a un evento electoral, las UVC juegan un papel muy importante de organización para los testigos de mesa, para la campaña. Ahorita nosotros invitamos a que esa organización también esté al servicio de una gestión. Y concebimos entonces el uno por diez como el cuerpo político de la sociedad, en las bases directamente, donde el jefe o el líder del grupo del buen gobierno ejerza un liderazgo en un territorio, donde en ese territorio se dé la organización del poder popular. Nosotros tenemos experiencia. no venimos de la nada. Nosotros podemos hablar de las mesas técnicas de agua, de la cartografía social, que significó un cambio en la forma de la realización del presupuesto, de la administración de los recursos, de la dirección de los recursos. Cuando usted va al territorio, usted lo primero que pregunta es dónde está la cartografía social. Porque la cartografía social nos habla, a quienes tenemos responsabilidades y tareas a nivel nacional, nos habla sobre las necesidades más inmanentes que hay en ese territorio, en materia de servicios públicos, en materia de protección social, en materia de salud, de educación, de alimentación, de viviendas, de urbanismo. La cartografía social es brújula, Carola. La cartografía social nace del pueblo, nace del pueblo en consulta. Y el uno por diez, cuando hablamos de la consolidación del poder popular, venimos de una experiencia acumulada en esta revolución. No venimos de la nada, repito. Venimos de experiencia acumulada. Y el uno por diez es el método con una guía político-ideológica, con un proyecto a construir y con una metodología y una filosofía para el ejercicio, para la consolidación de un Estado revolucionario fuerte, de un Estado que conecte directamente las bases con el Presidente de la República. El Presidente nos ha hablado de la pirámide, donde lo más importante es lo que se discuten las bases, lo que discuten los diez. Llamamos a que el partido sume su poderosa voz para que esa voz se convierta también en la voz del buen gobierno por el socialismo. En la voz poderosa, mayoritaria, democrática, participativa, donde las bases designan además, a través de liderazgo, un líder de grupo del buen gobierno. Si hiciéramos un ejercicio matemático y hablásemos de las 14 mil unidades de batalla Bolívar Chávez, bueno, estamos hablando de 14 mil líderes de grupo, uno por cada, uno por cada unidad de batalla Bolívar Chávez. Pero ese jefe de grupo se convierte también en líder de grupo por el bien gobierno y conecta directamente con el puesto de comando presidencial a través de plataformas tecnológicas. Me dice Héctor Rodríguez que lo que ustedes más están esperando es ese anuncio. Ese anuncio lo hará el presidente Nicolás Maduro, pero les adelanto, les tiro un poquitico. Son plataformas tecnológicas que estarán adecuadas para garantizar la comunicación, para garantizar la interacción, para garantizar la consulta y que el puesto de mando presidencial va a saber todos los días que está pensando nuestro pueblo, cuáles son sus necesidades más urgentes, cuáles son las heridas sociales más importantes a sanar en lo inmediato. Pero yo les pongo un ejemplo. La plataforma patria, ustedes saben que es una plataforma del sistema de protección social, donde a través de la plataforma patria se protege a los hogares más vulnerables, a las mujeres lactantes, a las mujeres embarazadas, se protege a los jóvenes, se protege a los trabajadores. Bueno, esta plataforma tiene 21 millones de personas registradas, 21 millones de personas registradas. Y en el día, el promedio, el mes de febrero cerró con un promedio de 16 millones de interacciones por día entre el ciudadano y la plataforma. 16 millones de interacciones. Se trata de canalizar, se trata de interactuar, de comunicar para proteger, pero también para ejercer gobierno. El pueblo gobernará directamente. Es el sentido, no solamente de esta plataforma, sino de otras plataformas que el presidente Nicolás Maduro va a presentar al país. Plataformas para que el pueblo venezolano, en su conjunto, es llamado como una gran masa, una gran masa política, pero una masa que participa, una masa que direcciona la gestión pública. Así que el método del 1x10 es un método para consolidar el Estado revolucionario. Y no se puede reñir. Hablo con la eficiencia. Hay quienes piensan erróneamente que ser eficiente no es ser revolucionario. Eso es un error. En el ejercicio de las tareas que nos corresponden en la función pública, debe haber eficiencia, debe haber responsabilidad, porque si no, desviamos el camino y debemos ser autocríticos. Una de las principales características de un revolucionario es la autocrítica. Yo recuerdo mucho al viejo Soto Roja, cuando nos decía esto en la dirección de la Liga Socialista. Primero la autocrítica. Si usted va a hacer una crítica, primero la autocrítica. Y debemos ser autocríticos. Cuando vemos que compañeros, compañeras, desvían el camino. Y es el pueblo el que padece el burocratismo. Primero, hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero faltan todavía importantes desafíos que superar. Lo vemos a diario. Yo como vicepresidenta en funciones, lo veo a diario cuando hay burocracia, cuando hay indolencia. Y les voy a decir algo. Cuando uno ve burocracia, indolencia, corrupción en el sector salud, por ejemplo, es una cosa que llega al alma, que no tiene explicación. Ahorita estamos en un proceso de revisión de los hospitales. Si ustedes vieran, y lo que les está pidiendo el presidente, es que ustedes también tengan ojos, tengan oídos, participen, sientan el dolor del pueblo cuando va a un hospital. ¿Y tú sabes qué da dolor? Que por un lado le piden a un paciente que traiga una inyectadora, y por otro lado, hay un funcionario robándose las inyectadoras. Y por eso la importancia de la participación del partido en este método de gestión por la construcción del buen gobierno por el socialismo. Por la construcción del buen gobierno. No es lo mismo instancias de gobiernos locales, regionales o nacional, atendiendo las demandas de nuestro pueblo, que el pueblo mismo, que sabe lo que está padeciendo, o que sabe lo que necesita, o que sabe a lo que se está enfrentando, pueda directamente direccionar en esa gestión. Y eso es lo que el presidente Nicolás Maduro ha pensado al tomar plataformas tecnológicas para ponerlas al servicio de nuestro pueblo. Y le ha dicho al partido socialista Unido de Venezuela, el cuerpo político más importante de nuestro país, le ha dicho pónganse al servicio de la gestión de gobierno, y aquí está la herramienta. La herramienta es el uno por diez por el buen gobierno. Y voy a poner otro ejemplo sensible. Los comités locales de abastecimiento y producción. No crean ustedes que no estamos todos los días encima de los CLAP, en medio de un terrible bloqueo, donde Venezuela, afortunadamente, el pueblo venezolano en su conjunto, el pueblo productivo, el pueblo campesino, los trabajadores, los empresarios, atendieron el llamado productivo que hizo el presidente de la República. Y afortunadamente, hoy podemos decir que más del 92% de nuestros alimentos se producen en el país. Pero luego viene un tema, que es la distribución, que esos alimentos lleguen a donde tienen que llegar, a los siete millones de hogares más humildes de nuestro país. ¿Y ustedes qué sentirían cuando saben que un funcionario se roba la comida de los CLAP? Injustificable. Es un crimen. Los que roban los alimentos del pueblo, las medicinas del pueblo. Es un crimen. Porque sabemos que en medio del peor bloqueo que ha conocido la historia de la República venezolana, el presidente ha hecho inmenso esfuerzo para que lleguen los CLAP, para que lleguen las medicinas, para que los hospitales estén en condiciones. A veces que uno llega a unos hospitales y usted no se explica por qué están llenos de montes, por qué están sucios. Estamos llamando directamente, profesor Brito, a la Contraloría del Pueblo, a la Contraloría Social, a ejercer directamente la gestión. Y estamos en capacidad porque así como nosotros somos autocríticos y vemos estas cosas y las corregimos y llamamos a la corrección colectiva, no solamente a la Contraloría, a la corrección colectiva. No solamente hay que señalar, sino que también al pueblo venezolano lo han acompañado los grandes triunfos, la resistencia, lo que nos hablaba el presidente de las 3R.net. Resistir, renacer, revolucionar por una nueva época de transición al socialismo, el renacer. Pero ese renacimiento se da desde la resistencia heroica que el mundo no ha podido entender, el mundo donde hay control del hegemón y del modelo capitalista, de un modelo que por naturaleza reproduce la desigualdad, que por naturaleza reproduce la violencia. Lo estamos viendo actualmente en el conflicto Ucrania-Rusia, el papel del gran provocador de los países de la OTAN. No les importa, los últimos cinco siglos de la humanidad ha incrementado un 300% la violencia. No les importa ni siquiera comprometer en el ejercicio del modelo de concentración capitalista de generador de desigualdad. No les importa ni siquiera comprometer la existencia misma del planeta. La humanidad, queridos invitados internacionales, vive momentos muy difíciles. Y el pueblo venezolano ha dado ejemplo como ningún otro al mundo. Lo dio en el control de la pandemia. ¿Saben ustedes? El presidente lo ha dicho. Lo que cuesta traer una medicina a Venezuela para atender la COVID-19. Lo que cuesta todo lo que hay que hacer darle tres vueltas al mundo para que la medicina llegue. Pero las medicinas llegaron y están para atender a nuestro pueblo. Y el pueblo venezolano muestra con orgullo uno de los mejores índices en control de la pandemia a nivel internacional incluso superando los países que se llaman desarrollados que fueron los primeros en entrar en crisis con la pandemia con modelos de salud privatizados que negaron la atención a los pueblos y lo vimos al inicio en el año 2020 los muertos en las calles fosas comunes Venezuela afortunadamente y por la protección divina no vivió esos momentos tan terribles como el pueblo de Ecuador de Brasil de Colombia de los Estados Unidos pueblos europeos porque el modelo de justicia social que heredamos del sistema de misiones y grandes misiones sociales permitió atender universalmente a nuestro pueblo y lo hicimos también con herramientas tecnológicas recuerden ustedes los primeros días de la pandemia la encuesta en el sistema patria consultar y allí establecimos un mecanismo donde dos o más tres o más síntomas nos permitía decir hay que ir a la casa de esa persona hacerle la prueba para determinar si tiene el COVID o no tiene COVID y se establecieron más de 25 mil brigadas de salud a nivel nacional a buscar enfermo por enfermo en cada casa pero eso lo pudimos hacer nosotros lo pudo hacer Cuba porque tenemos sistemas de salud público gratuito universales para todos pero el enfermo que iba a Nueva York a un hospital si no tenía 30 mil dólares moría en la calle y lo recogían con cava refrigerada para llevarlos a una fosa común a eso nos referimos al modelo y el método responde a la filosofía de ese modelo no es un método despolitizado es un método que reconecta políticamente y reconecta políticamente porque está fundado en la participación de las bases ahí está el uno por diez en la participación de las bases en la más mínima unidad territorial la pandemia fue un gran ejemplo y permitió entender que el mundo capitalista vivía una de sus peores crisis la violencia es expresión también de ese mundo capitalista países de la OTAN provocando a una potencia como Rusia a veces nos preguntamos y que buscan el aniquilamiento de pueblos enteros debemos llamar a la paz Venezuela suma su voz a la paz al diálogo a que las resoluciones sean a través de mecanismos pacíficos nunca nos verán nunca nos verán en la fila de la guerra en sí misma o por la guerra siempre nos verán por los derechos del ser humano por los derechos del ambiente del planeta ustedes saben que por primera vez en la humanidad en la última era lo que produce el ser humano superó el peso de la biomasa planetaria se habla entonces del antropoceno porque el ser humano transformó y empieza a transformar geológicamente al planeta eso no lo señalan masivamente los medios de comunicación porque eso es resultado de un modelo de desarrollo y de producción devastador que es el modelo capitalista y por eso este congreso el quinto congreso del partido socialista unido de venezuela y cuarto de la juventud de la JPSUV tiene entre sus programas de estudio la ética la ética los derechos humanos los derechos del ambiente nosotros no podemos voltear la cara no podemos quedarnos callados ante lo que significa que ya lo que produce el ser humano supera el peso de la biomasa que somos capaces de transformar morfológicamente la geología del planeta son preocupaciones comunes que son silenciadas por los grandes transnacionales de la comunicación que buscan imponer por la fuerza comunicativa tecnológica su verdad y buscan ocultar las verdades y la realidad de los pueblos del mundo así que yo los invito en nombre de nuestro presidente a que pongamos el partido socialista unido de venezuela al servicio de la gestión del buen gobierno de nuestro pueblo a convertirse en la voz de nuestro pueblo así lo concibió el comandante Hugo Chávez y yo recuerdo Diosdado esa época yo no sé si tú recuerdas que había la discusión sobre si era unión sobre si era unido y Chávez dijo o que era único y Chávez dijo esto es un partido de frentes del frente de las mujeres del frente de los trabajadores de los estudiantes de los jóvenes en un gran partido de frentes que se encuentran para llevar la voz del pueblo venezolano bueno yo retomo ese espíritu del comandante Hugo Chávez sobre la democratización de lo que significa la inclusión política y partidista del pueblo venezolano ustedes saben que cuando el comandante Hugo Chávez llegó a la presidencia los más pobres eran excluidos del sistema electoral y en el sistema electoral venezolano también hubo revolución y ha permitido que se convierta en un sistema verdaderamente de participación de democracia y Chávez también trajo ese concepto al partido el partido debía ser la voz del pueblo y nosotros llamamos a la voz del pueblo esa voz que resuena en América Latina la voz que resuena en el mundo la voz del partido socialista unido de Venezuela lo llamamos ahora a ser los ojos del pueblo la voz del pueblo los oídos del pueblo la piel del pueblo cuando se requiere y se necesita para direccionar una gestión y consolidar un estado revolucionario de eso se trata el uno por diez y los adultos mayores también es un frente el presidente Nicolás Maduro ustedes lo saben hace apenas unos días hizo un anuncio sobre incremento del salario mínimo incremento de la pensión hizo también un llamado a resarcir las heridas de los pensionados de los últimos cinco años que se retiraron de la administración pública con prestaciones producto del bloqueo vamos a resarcir las heridas y esa es la invitación Dios dado esa es la invitación a que este poderoso partido que está en un proceso de revisión profunda pero que está cimentada en las bases que está cimentado en la consolidación del poder popular el papel del partido socialista en los espacios del poder popular en todos los espacios ponerlos al servicio de la gestión ahí están llamadas las comunas y los consejos comunales ahí están llamados los comités de tierra los viviendo Venezuela ahí están llamados todos y todas para confluir en un gran espacio de gobierno y de gestión la invitación es a gobernar sin clientelismo sin burocracia sin corrupción sin indolencia tenemos absoluta fe tenemos absoluta fe de que estos mecanismos nos van a permitir no solamente escuchar no no se trata solamente de escuchar al pueblo se trata de que el pueblo gobierne de eso se trata el uno por diez y conecte directamente con el presidente Nicolás Maduro y ahí el papel del pueblo es fundamental no me canso de decirlo Dios dado el partido político más importante de nuestra América Latina y el Caribe pero no se hizo fácil no se hizo fácil Chávez lo concibió como el partido de las masas de la voz del pueblo venga todo el pueblo vengan todos los jóvenes vengan todos los trabajadores vengan todas las mujeres vengan todos y todas al partido socialista unido de Venezuela y nosotros los invitamos a este poderoso partido a que se conforme como ese gran bloque de poder al servicio de la gestión en las 3R punto net muchísimas gracias hermanos y hermanas aplausos y hermanas gracias a todos los que nos han